Tranquila. ¿Viste? Bueno, hasta mañana, pato. Hasta mañana. Poquita. No me puedo quedar tranquilo pensando en ustedes. ¿No le da miedo viviendo solas acá? ¿En serio? Dos mujeres. Indefensas. ¿No le da miedo que quente un ladrón? ¿Eh? ¿Qué hacen? Las dos. Esto va para las dos. ¿Entre un sátiro? ¿Un psicópata? ¿Un maniático sexual? Julián, ¿pero qué te pasa? ¿Aún te volviste loco? ¿Adiós te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, por supuesto. ¿Pero tú sabes cuánto tiempo hace que nosotras dos vivimos solas y nunca nos pasó nada? Siempre hay una primera vez. Guarda con eso. A ver, a ver, a ver, Adrián. Yo te conozco. ¿A dónde querés llegar? Claro que no llegas. Estás pensando. Bueno, si quiero llegar a un punto. Julián. No tiene un lugar donde ir a vivir. Y bueno, yo estaba pensando. Ah, no, no. Para un poquito, ¿eh? Si es lo que estoy pensando, olvídalo. Si yo tuviera un lugar donde él que venga, no tengo nada. Entendeme. Pero, ¿a quién qué nos estás pidiendo? ¿Que metamos en nuestra casa a un tipo que no conocemos? Por más buen tipo que sea. No, a Mili tiene razón. Será tu amigo, ¿viste? Pero nosotras muchas no lo conocemos. Ok, está bien, está bien. Lo que pasa es que está mal. Está muy mal. Juli. Está sufriendo. No tiene un lugar donde vivir. Y además, se peleó con su pareja. Un muchacho del interior. Macanudísimo. Se quería mucho. En serio. Bueno, no voy a seguir hablando de Julián porque es su vida privada y no tiene mucho que ver. Pero yo lo que se estoy pidiendo es un favor. Nada más. Yo sé que tienen razón, pero es una sola noche. Además, Juli es un tipo fenomenal. Sabe hacer de todo. Sabe cocinar, sabe limpiar. Sabe de electricidad. Está bien, Adrián, pero por una noche. Todo solucionado. Te vas a quedar a dormir en la casa de las chicas. ¿Cómo las convenciste? Dije Julián. Y dijeron que sí. No habrás vuelto a decir que yo soy... Por favor, vamos a pensar una cosa así de mí. Vos estás completamente loco. Es la única manera que se puede entender lo que estás haciendo. Mirá, o te matás solo, o te mato yo. ¿No se entendió electricidad? No. No, bueno. Hacemos un favor. No enchufe la lámpara. Chicos, ¿qué café? Ah, ¿qué tal? ¿Vas un cafecito, Adrián? No te vas, hijo. ¿Los dejo en buenas manos? ¿Qué, te vas? Sí, digo, los dejo en buenas manos. ¿Pero no tomás café? No, dije, los dejo en buenas manos. Chau, hasta luego. Bueno, dejándose en buenas manos. Chau, Adri. Suerte, Juli. Gracias. Chau. Chau. Están en buenas manos, dijo Adrián. Yo con estos lentes no veo nada. Chau, es que me parece bien. ¿Qué te pasa? ¿Una chufra? ¿Una chufra? ¡Ay, qué feo! No sé, fue el entupe. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Para qué estoy yo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Adrián, Adrián. Sí. ¿Qué pasa? Me está esperando Pato. ¿Qué necesitas? No, no, no. Pará, no pará ya, porque está durmiendo. ¿Cómo durmiendo? Se le dijo que iba a estar despierta. No, pero estaba muy cansada, pero... No te preocupes, yo no hablo con esto. ¿Qué? No, te puedo asegurar que se quedó mucho más tranquila. Quédate tranquilo. ¡Pato! ¡Adean! Es un minuto. ¿Se rompió el minuto? No, es un minuto que tardo para arreglar el filamento. Eso, nada más. Ah, ¿qué vas a poder, Julián? Mejor iluminarme. Le voy a hablar porque no engancho... ¿Ves? Lamento lo del filamento. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no se corta, no se cortó, listo. Bueno, dame que voy a probar. Dale, toma la vela que no ves nada. Sí, ahora veo la vela. ¿Dónde está la... acá está? Ahí. Espera, espera, espera. Apurate. Uno ya está. ¿Y el otro? ¡Bien! ¡Qué grande! ¡Qué grande, eh! Muy bien. Una pavada. A ver, enchufa la lámpara. ¿La enchufa, enchufa vos, enchufa? No, yo no la enchufo más. Enchufala vos. No, yo no. Dale, Julián. ¿Pero qué tienes miedo de enchufar una lámparita? Dale, dale. Uy, qué gracia. No, nunca más en todo el alasme. Soy mi hijo. Ahí está. Ay, Dios mío. Era una pavada, ¿no, Julián? Sí, era una pavada, pero bueno, se complicó un poquito. ¿No quieren que intente otra vez? ¡No! Bueno, está bien, si me lo ponen así no lo intento, no hay problema. Ay, me da miedo. ¿Qué es? ¿Dónde llegó? Ay, ¿ustedes también? Se cortó la luz en todo el edificio. Ah, ¿y este quién es? ¿El electricista? Si fuera el electricista estaría muerto de hambre. ¿Puedo creer? ¿El tío haya traído a una mujer acá? Ah. ¿Y en mi cama? Sí. ¿Y encima Adrián y la tía estaban acá? ¡Ja! ¡Y en mi casa! ¡Ay! ¡Qué quilombo, qué quilombo! No, si yo a Adrián lo agarro, lo mato. Lo mato. Aparte, pues yo sé que Adrián fue el que trajo al tío acá. Bueno, hay que comprenderlo. Es un chico enamorado. ¿Qué querés? Hola, mi amor. Mi amor, ¿qué pasa ahí? ¿Hace una hora estoy tratando de llamarlo todo el tiempo ocupado? Sí, lo que pasa, mi amor, es que estaba llamando al electricista. Nos quedamos sin luz. Julián trató de arreglarlo, pero no pudo. ¿Cómo? ¿Qué hace Julián ahí? Adrián lo trajo. Se va a quedar a dormir. Total, es como si fuera una más. Lo mato. Yo, Adrián, lo mato. ¿Pero cómo? ¿No había que comprenderlo? Comprenderlo las pelotas. Yo lo mato. Yo estoy primero. Empezá a sacar nubes. No. Fabián, 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 pará. Fabián. Esperáme. Sí. Miren que ya no hay más velas, ¿eh? Arriba no me queda ni una. Sí, yo así no puedo trabajar, ¿eh? Bueno, bueno, voy a comprar, voy a comprar el vehículo. Un segundo. Bueno. Bueno. Bueno, ya falta poco. Ay, eso espero. Tío, tío, tío. ¿Qué están tú bien? Ese es un tigre. Ay, qué rico yo, tío, aguante, tío. Fabián, vos sos el aterrante, tío. No sabríamos el cansado que tenés. Sí, mirá, mirá la carita del cansadito que tenés. Hoy tuve un día terrible. No, no, conjesá, tío. Vamos, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi camita linda, ¿no? ¿Qué? La próxima vez avísame. Hagámosla bien. Yo te preparo el loft con una mesa de champaña en la ladera. Y un cosito que estaba en la mechita de luz para cuidarse. Eso me parece muy bien, pero ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Me quieren decir? Vamos, tío. Las minitas, acá entre nosotros. ¿Cascarudos no, tío? Confesó. Bien, bien, minitas. Vamos, confesá, lo sabemos todos, tío, dale. Adrián nos contó todo, tío. Vale. ¿Me pueden decir qué les dijo Adrián? Tío. Bueno, bueno, ¿eh? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, la luz! 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 Y les estoy cobrando barato. ¡Pero eso es un robo! Bueno, por el tema de la plata, digamos, lo que hiciste la plata, no se preocupe. ¿Pero cómo no nos vamos a preocupar si no tenemos esa plata? No, no tenemos. Bueno, pero, qué sé yo, hay otra forma de pago, no sé si... ¿Qué? ¿Pero vos qué te pensás? ¿Pero vos qué estás loco? ¿Pero vos qué te pensás que somos nosotras? ¡Pero sos un guarado! ¡Pero a ver, vos sos un guarado! ¿Qué qué pensás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Pero qué pasa? El señor nos quiere cobrar una fortuna. No, no, lo que pasa en realidad. Nos sugirió otra forma de pago. ¿Ah, sí? ¿Y qué otra forma le sugeriste? No, no, bueno, yo... ¿Por qué no venís a cobrármelo a mi interés? Sí, tampoco es para tanto, le estaba diciendo que... ¿Cuánto es? 300 pesos. Acá tenés. Yo te voy a dar 300 patadas en el culo si no rajas la cara. 50 mil hasta les está bien, me alegro. No, pero... ¿Se propasó? No, no. Bueno, pedirle perdón a las chicas. Para. ¡Pedile perdón a las chicas! Perdón, chicas. Bueno, agarra la valigia y rajas. Va, va, va. ¿Qué te pasa? Va, va. Porque estas chicas sonas, ¿eh? Para afuera, para afuera. Está acá sería mejor, ¿eh? 50 mil hasta es suficiente. Va. ¡Ay! Chicas. Chicas, este es el... Sí. Mirá vos. No parece, ¿eh? ¿Vieron cómo nos defendió? La verdad que soportó, ¿eh? Sí, claro. Si no fuera por él... Che, ¿se va a quedar acá? Sí, pero por esta noche nomás. Adrián nos pidió que se quedara, pero... ¿Qué? ¿A vivir? Sí, es una locura. Así que mañana se va a ir. Miren, chicas. Yo que ustedes lo pienso. Es un buen tipo, con carácter, totalmente inofensivo. ¿Qué sé yo? Es como tener una amiga más. No, 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 no. ¡Adrián! Me va a escuchar, ¿eh? Me va a escuchar. ¿Aclara este error o lo mato? Sí, 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 sí. No te preocupes. Somos unos cuantos los que lo vamos a matar. Ven, vení para acá. Vení para acá. Tengo que hablar con vos. Vení para acá. Para acá. ¿Por qué llevaste a Julián a la casa de mi novia, Adrián? Decime. ¿Y los que dijiste de mí? Si es que estabas con una mujer en el loft. ¡Andrés! La verdad es que se lo merece, ¿no? Sí. ¿Volverá? Está tardando mucho, ¿no? Sí. La verdad es que nos lo tratamos muy bien. A lo mejor Laura tiene razón, ¿no? No sería mala idea que se quiera vivir acá. Es verdad. No, 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 no. Es usted. Eh, quería... Quería hablar con ustedes. Eh, nosotras te preparamos café. Y acá unas galletitas para que comas algo. Gracias por lo de recién, Juli. ¿Qué nos querías decir? Qué lindo esto. Eh, quería decirles que... Para mí... Estoy chucho de estar con ustedes.